Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 16 de junio. Ejecutan en Colima a un juez federal y a su esposa. Los asesinaron delante de sus pequeños hijos de 3 y 7 años. Se metieron a su casa y los mataron. A este juez le tocaba resolver asuntos penales relacionados con el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Los sujetos armados llegaron, se metieron a su casa y los ejecutaron con esa impunidad. El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, interrumpió la sesión virtual del Pleno para dar a conocer la noticia del asesinato del juez y de su esposa y de condenar el crimen. Dijo que revisará la situación de las juezas y jueces para fortalecer las medidas de seguridad. La Fiscalía General de la República ya trajo la investigación. La pandemia de coronavirus seguirá activa en México varios años, advirtió hoy el subsecretario Hugo López-Gatell. El presidente López Obrador insistió en su llamado a la gente a salir a la calle ya sin miedo ni temores, pero con responsabilidad y cuidado. 22 estados de la Unión Americana reportan importantes rebrotes de COVID tras la reapertura. Florida, en especial Miami, está frenando este desconfinamiento. México y Estados Unidos extienden, como lo había adelantado, 30 días más hasta el 21 de julio el cierre de sus fronteras de la frontera común. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está anunciando que acordó mover la fecha de la celebración del Día del Padre por la pandemia de este domingo al domingo 16 de agosto. Una señal de que aquí todavía estamos en riesgo. El presidente dijo que no atendió ayer a familiares de víctimas de desaparecidos que le pedían audiencia y al salir de la zona militar del cuartel en Jalapa, en Veracruz, para no exponerse ni exponerlos. Ahí el descuido fue la falta de oficio del gobernador de Veracruz, también morenista, Cuitláhuac García. El presidente arremetió otra vez contra los medios a los que llamó voceros del conservadurismo. Por estar muy atentos, dijo a todo lo que hace, hasta por no bajar un vidrio. Se refería al tema de las madres de los desaparecidos. Anunció que el SATA ha descubierto un fraude por 48 mil millones de pesos cometido por empresas factureras en complicidad con funcionarios federales de los dos sexenios anteriores. Ojalá y caigan las grandes factureras que han hecho unas fortunas inconmensurables y que caigan quien tenga que caer. Estamos hablando de factureras de todas las autoridades conocidas. Dijo que la dará a conocer en unos días. El Consejo para Prevenir la Discriminación canceló un foro sobre racismo y clasismo porque ante las críticas en redes sociales de que uno de los invitados era Chumel Torres, pues le dio para atrás. Es decir, la CONAPRE discriminó a Chumel Torres. En esto fue clave un tuit, dos, de la esposa del presidente, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, quien dijo que seguía esperando una disculpa pública de Chumel por haber atacado a su hijo, Jesús Ernesto, menor de edad. Mañana será la elección en Naciones Unidas para elegir a los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. México ganará un asiento y lo ocupará el doctor Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU. ¿Por qué dijo que lo ocupará? Porque se ha hecho una labor de meses. En ese momento el dólar interbancario se está vendiendo en 22.32 y en Ventanillas se vende. Bueno, se está cotizando en el mundo en 22.32 y aquí en México en Ventanillas se vende en 22.59. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.